Lo que estamos haciendo es recogiendo o pidiéndole a la comunidad que traiga las armas de fuego, que nos hace falta sacar esas armas de fuego de la comunidad, porque hay muchas situaciones en cuales esas armas de fuego se usan para cometer crímenes. Tengo dos armas que se consideran assault weapons y de verdad no le tengo ya uso, una, dos, quiero prevenir de que me las lleguen a robar y las puedan utilizar las personas para algo ilegal o que vayan a matar o asimar a personas inocentes. Entonces el proceso es este, las armas entran completamente anónimas, abren el maletero del carro, la policía saca las armas de fuego, las revisan, deciden la cantidad de tarjetas que esa persona debe recibir. Bueno, hay diferentes cantidades que están determinadas por el departamento de policía, pueden ser a 100 o 200 dólares. Las dos, deshacerme las armas y llegar al dinero. Pero es un proceso completamente anónimo. Para venir a dejar unas pistolas, no las quiero en la casa. Alguien se puede, este, puede ver en un accidente. El año pasado recogimos casi 1,700 armas de fuego. Por supuesto este año queremos sacar todavía más. Y el hecho que toda la comunidad se ha unido con el mismo mensaje, queremos sacar las armas de fuego, sacarlas de nuestra comunidad, no pertenecen ahí.